Hola queridos suscriptores, bienvenidos de nuevo a Telefarándula. La duquesa de Success, Meghan Markle, dio a luz este lunes a un niño, según informó el palacio de Buckingham y la pareja anunció en su cuenta de Instagram. Tanto la madre como el bebé se encuentran sanos y salvos, según publicaron en la red social. El pequeño pesa 3.26 kilos. La pareja agradece a los miembros del público por compartir su emoción y apoyarles en un momento tan especial de sus vidas, se lee en el anuncio. Meghan entró en trabajo de parto en horas tempranas, este lunes, según un comunicado del palacio. El príncipe Harry estaba con su esposa cuando entró en trabajo de parto. La madre de Meghan se encuentra con la pareja en su residencia Cogumor Cotax. El bebé es el séptimo en la línea sucesorial al trono del Reino Unido, detrás del príncipe de Gales, Carlos, el duque de Cambridge, William, y sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, y el príncipe y el duque de Success. Este nuevo miembro de la familia es el octavo bisnieto de la reina. Harry aseguró estar absolutamente emocionado y agradeció al público por su apoyo durante el embarazo, según dijo, todavía no han decidido cómo llamar al niño. Ambos habían explicado que querían privacidad durante la llegada de su hijo y que lo anunciarían una vez hayan podido celebrarlo en familia. El pequeño nació a las 5.26, pero no fue hasta cerca de las 15 horas que la noticia se dio a conocer al público. La pareja había anunciado el embarazo públicamente el 15 de octubre del 2018, el primer día de su gira real por Australia y Nueva Zelanda. Harry explicó ante la prensa que el bebé estaba un poco atrasado y que tenía planeado hacer otro anuncio dentro de dos días para que todos puedan ver al bebé. Ha sido la experiencia más increíble que haya podido imaginar. Estoy increíblemente orgullosa de mi esposa, aseguró Harry. ¿Tú qué opinas? Déjanos saber tu comentario y suscríbete para más noticias.